Bienvenidos a PitchCon 2018, aquí estamos en Orlando, acompáñame para que veas todos los productos nuevos que tenemos este año. Bueno aquí nos encontramos en la sección de cromatografía de gas y tenemos dos espectrómetros de masa nuevo, el single quadrupolo ISU 7000, excelente para todos tus experimentos rutinarios, este es un producto imparable, bien robusto y muy sensitivo. También tenemos a un nivel más alto el triple quadrupolo, el TSQ 9000, excelente para mucha más sensitividad y para analizar muestras mucho más complejas. Aquí nos encontramos en nuestra sección de cromatografía líquida y espectrometría de masa con dos modelos que se introducieron el año pasado en el SMS por la primera vez que los tenemos aquí en PitchCon. Aquí al lado mío tenemos el TSQ 8000, es un espectrómetro de masa de triple quadrupolo, excelente sensitividad, alta rapidez, 600 srms por segundo y te da la capacidad de poder analizar compuesto a bien bajas concentraciones y en muestras bien bien complejas y a la misma vez de poder reducir tu tiempo de análisis. Aquí tenemos el último modelo en nuestra línea de los Orbitrap ímitos, el UX Active HFX, es un Orbitrap extremadamente rápido y a la misma vez bien sensitivo con extremadamente alta resolución a 240 mil de resolución. Excelente producto para experimentos bien complejo para análisis de de péptidos, de proteínas, excelente en la industria farmacéutica y biofarmacéutico. Este año tenemos un nuevo cromatógrafo de ION, el ICS 6000 que te da la mayor flexibilidad para correr todos los métodos de cromatografía de ION que te pudieras imaginar. Aquí también te hacemos la vida más fácil con una tableta en el cual puedes correr y setear todos tus métodos. También hemos rediseñado nuestro cuadrupolo simple de cromatografía líquida, el ISQ EC, perfecto para la determinación de moléculas pequeñas. Claro, todo espectrómetro de masa necesita un HPLC para introducción de muestras y aquí tenemos lo último en la línea de Vanquish, el Vanquish Duo que puede correr tres métodos diferentes con dos flujos, excelente versatilidad. Aquí tenemos el nuevo ICP masa triple cuadrupolos, excelente para la industria de semiconductores porque te da una sensitividad extraordinaria. Bueno, acompáñenos a Bitcoin para que vean mucho más de todos los productos nuevos que tenemos. Tenemos más variedades para enseñarles y nuestros aspectos para hablarte en más detalle sobre todos nuestros productos. Gracias por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.